Buenas tardes o buenas noches, como ustedes prefieran. Bien, aquí en Canarias Televisión, empieza, iniciamos un nuevo espacio en esta subtelevisión, cada día más cerca de todos ustedes, según dice el maestro de ceremonia, don Sandro Pérgola, y a su vez, don Jorge Soles Cruz, que están siempre cerca de ustedes, como yo. Félix Rojas, que les habla, en La Tertulia. No le hemos puesto un nombre porque así La Tertulia se lo ponen ustedes, lo que quieran. No sé, el bacalao avanza, Nueva Canarias sale derrotada en los comicios, Coalición Canarias gobierna en el 2023, lo que ustedes quieran. Los socialistas gobiernan solo en San Borondón. Lo que ustedes deseen, lo que ustedes consideren, esta es La Tertulia, que empezamos con unos buenos amigos. Vamos a tener el formato del simple, yo aquí dándolo todo, supuestamente. Un periodista amigo mío, o amigo, conocido, bueno, con cierta confianza, para jugar un poco con todo lo que ustedes consideren. Un abogado, por dos razones. Una, para que nos diga si estamos entrando en terrenos pantanosos, tipo querella, demanda, burofaja. Oye, que el nota se pasó con el alcalde, o se pasó con el político, y está aquí el amigo Antonio Brito, para, no solamente, para opinar, que además es un hombre abogado que tiene su ser la laguna, y además es prestigioso, sindicalista, que es lo más que le gusta a él. Por mucho que diga que la abogacía es su vocación, pero lo que le va a hacer es el tema sindical. Pero bueno, él ya lo contará algún día. Y en el asiento peligroso, como se decía en Camelot, en los mundos de Río de Arturo, en la asiento peligroso vamos a tener un político. No va a ser siempre el mismo, porque si no, entonces nos ha dicho a todos, y no nos venía el estatus, y lo vamos a ir cambiando. Hoy le toca el asunto. Si me veo un poco nervioso es que esto es la primera vez que uso un craneal, o sea, una cosa maravillosa, tecnológicamente brutal, pero que yo estoy ya medio incómodo, no me puedo mover, no me puedo mover mucho porque si no, no me escuchan bien. Valentín Correa, coordinador insular de Tenerife, de Nueva Canarias, un hombre de Santa Úrsula, empresario, en su momento, ¿lo sigue siendo o no? Siempre, siempre empresario, qué bonito. Qué lindo. Sector primario, sí. Hace buen vino el cab... Eh, perdón, el chico. Casi se me escapa. Hay que moderarse. Es esperellable, tengo cuidado. Bueno, evidentemente. Don Carlos Llarena. ¿Usted también es empresario? No. ¿Periodista? No, sí. Vale. ¿La lucha canaria? Lo más que me gusta en ese momento. Aquí lo que intentamos es hacer un canco para atrás, ¿no? Vamos a ver, mira a ver si... O una atravesada. Mira a ver. O una atravesada. Él no, porque él ya viene hoy y vendrá dentro de un par de semanas, o un par de meses, o nunca vendrá, depende de lo que haga hoy. Pero, ¿ustedes están a prueba? ¿Esto cómo o no? A ver si aprobamos. Vamos a ver. Estamos en interinidad. Exactamente. Señor abogado, usted estará pendiente de las cosas que digamos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es mi cámara esa? Lo digo para saludar. Supongo yo, no sé. Aquí lo que mandan son los pibes que están allí. Buenas tardes. El equipo maravilloso. Buenas tardes a los televidentes y compañeros. ¿Nos vas a saludar, Carlos? Tienes un dedicado de esos. Yo... ¿Dedico a esta canción? Por eso está así a la corriente. No hay más preguntas, ¿no? No hay más preguntas, su señoría. No vamos a dedicar ninguna canción, ninguna historia. La peligrosa. No, hay que dedicarle un bolero a Fernando Clavillo. Una talla más. Una talla más, porque le acaba de caer la del 8, ¿no? Oí la noticia sorprendente, publicada por Canarias ahora por el propio director del medio, Carlos Sosa. Cada vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo pide que declare como investigado, porque ve indicios de criminalidad por parte del exalcalde de La Laguna, por el famoso caso Reparo. Es un segundo caso, no es el caso Grúa. El caso Grúa fue protagonista político en el 2019 que impidió la presencia del gobierno para... ¿Tú tenías alguna duda de que la Fiscalía del Supremo iba a solicitar la declaración de investigado del señor Clavillo? ¿Usted no tiene duda, Antonio? Ninguna. Me sorprende. Yo no tenía dudas ninguna de que lo iban a llamar. Pero es que el caso Grúa se archivó. No, estamos hablando del caso Reparo. No, estoy hablando del primero. Ah, no, el primero. ¿Ya se lo ha ido ya? ¿Se archivó y ya está? Yo entiendo que sí. Y aquí hay 100 reparos. Aquí está un poquito más contundente y, bueno, de todas maneras... Las dos denuncias, el caso Grúa y el caso Reparo, tienen un nombre y apellido, ¿no? Santiago Pérez, consejero de Avante. Bueno, pero que en cualquier caso... Ella no está en Nueva Canarias, ¿no? Santiago Pérez. No, ni socialista, ¿no? No, está en el PSOE, ¿no? O está en Avante. ¿Dónde está Santiago Pérez? ¿Dónde está? Yo sé, intento buscarlo. En el PSOE, en Avante, en Nueva Canarias estuvo, ¿no? Pues estuvo como en Portelife, Nueva Canarias. En Portelife, Nueva Canarias. En Portelife estuvo Dalí Padrón. Correcto. Sí, sí, sí. Hablamos de Dalí Padrón, ¿no? Y de Gregorio, de Candelaria y de Mónica. Chiquito, chiquito mi paso. Dime, Antonio. No, que te iba a decir que Santiago Pérez... ¿Tú crees que no hay duda de que el caso de reparos que llevaba el Tribunal Supremo, porque él es aforado, porque el senador, el fiscal ha dicho que hay indicios de criminalidad, que se hicieron reparos que la intervención municipal. Fernando Clavijo inmediatamente respondió en Las Palmas, en la rueda de prensa, dijo que no, que el estatuto legal, que en muchos casos eran servicios importantes y había que continuarlos y tal. Y actualmente es la condición de... Pregunta más porque tenemos un jurista aquí en la mesa. ¿Te gusta? ¿El formato te gusta, no? El formato está bien. Está pensado. Después de todas las experiencias y todos los parques, ¿la condición de senador ahora mismo no le otorga, digamos, la condición de aforado? Él está aforado ahora mismo. De todas maneras, vamos a ver, tampoco... Pero es el Supremo, ¿no? El Supremo se puede. Sí, sí, pero al margen de la noticia que pueda ser mediáticamente interesante, que la Fiscalía solicite que el Tribunal Supremo, como que la Sala de lo Penal llame a este señor, a ver como investigado, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Es más, es una garantía para el propio señor Clavijo para poderse defenderlo. Lo que subyace en todo esto, y desde el punto de vista político, es que Fernando Clavijo, que es... Hace unas semanas, dijo David Inés, de la Organización de Coalición Canaria, que era el candidato supremo de Coalición Canaria, con el apoyo de todas las islas y tal, va a ir otra vez en elecciones, con esta carga judicial, como fue en el 2016. ¿Estás callando, no? No, estoy escuchando. Mira, a ver. Para intervenir. Bueno, pues venga. ¿A ti qué te parece? Hombre, yo creo que... Si nos vamos a los estatutos de Coalición Canaria, debería de decir que no es el candidato. Pero, como claro, la primera vez que se presentó, también estábamos implicados, ¿verdad? Estaba implicado en el caso Grúa. Y estaba en el mismo estatuto. Y al final estaba en el mismo estatuto y al final se presentó. Por eso digo que habrá que esperar qué es lo que puede suceder. ¿Y usted, don Valentín, pero no, Antonio? Bueno, creo que, en primer lugar, hay que calificar esto con la provisionalidad que tiene las circunstancias de que hay que declarar. Y, como bien decía Antonio, también le da garantía al declarante, ¿no? Al que quieren que vaya ahí a declarar en este asunto. Pero es verdad que, bueno, que volvemos otra vez a encontrarnos con una noticia de este tipo. Además, que afecta de una forma muy directa al pasado político de esta organización política de Coalición Canaria, en La Laguna. Y, bueno, parece como que esto es el día de la marmota, ¿no? El no acabar. El volver otra vez, como pasó con el caso Grúas, que fue archivado, como bien aquí se ha dicho. Bueno, lo importante es que los procedimientos judiciales den garantía, tanto para el denunciante como para el afectado, el denunciador. Y que, bueno, pues ahora tendrá que pasar por este proceso. Fernando Corínez asegura que renunciar a aforamiento si resulta imputado, por el caso del paro. Bueno, de todas maneras, yo... Y va y se va, y se viene a la juventud de instrucción y se pelea ahí en el juventud. Sí, pero si me permite, vamos a ver. Yo desconozco en los estatutos de Coalición Canaria cuál es la regulación. Pero ahora no se los ha leído. Espera, vale. Te puedo decir la regulación... ¿No crees en Carlos? Sí, pero te puedo decir la regulación de otros partidos políticos que ponen la frontera en la apertura de juicio oral. Correcto. El señor no ha sido todavía ni tan siquiera llamado a declarar. Yo no voy a ser hoy de abogado defensor de Fernando Clavijo. No, porque entre otras cosas tendrá defensa jurídica... Yo, claro. Por la que sea, más potente de la que yo le pueda ofrecer. Pero en cualquier caso, estamos hablando de una prevaricación administrativa, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Una prevaricación administrativa que seguramente no implica que haya puesto la mano, ¿verdad? Pero no puede ser inhabilitado. Sí, por supuesto. Y sale condenado a ser inhabilitado. Yo te digo el tema... Te lo digo no desde el punto de vista político. Sí, pero la coalición canaria se va a arriesgar otra vez. La coalición canaria puede arriesgarse otra vez en este proceso, como estamos ahora, en el año que viene, con lo que viene ahora, el año que viene, con todo lo que ha pasado con el COVID, la pandemia... Eso es una decisión que ellos internamente y colectivamente tendrán que tomar. Vuelve otra vez a presentarse con ese tema. Tendrán que tomar. Y te hago una pregunta. ¿Y tú crees que dentro de la coalición canaria habrá gente que apoya ese tema? No sé, pregunto. ¿Y a quién ponen? Lo desconozco. ¿Y a quién ponen? Habrá candidatos, digo yo. ¿Como para el cabildo? No, para la presidencia del gobierno. Si no ponen a Román de candidato a la coalición. Yo sí digo una cosa. Nosotros vamos a ser absolutamente respetuosos con los procesos judiciales. Además, de otros partidos, de cualquiera, siempre lo hemos sido. Recuerdo cuando Fernando Clavijo compareció en la legislatura pasada a petición propia del grupo nacionalista por el caso Grúa. Y Román Rodríguez le dijo que, bueno, que él intervenía porque ellos lo habían pedido, pero en ningún caso nosotros íbamos a pronunciarnos políticamente por un caso judicial que además le competirá a los partidos tomar las decisiones correspondientes o estatutarias o lo quiera que sea. Porque yo creo que debemos de separar la independencia del poder judicial con la independencia del poder político. Y la persuasión de inocencia también, ¿no? Y porque al fin y al cabo son poderes absolutamente diferentes que no tienen que mezclarse y que para eso están los fiscales, los jueces y tendrán que obrar en consecuencia y ajustado a lo que digan el derecho. Presumción de inocencia. ¿Pero usted no le parece que lo de Clavijo sería hay otros partidos que estarán contentos de que pase esto otra vez? No lo dirán con la boca chica. Hombre, es que es mucha casualidad y eso también hay que decirlo. ¿Qué casualidad? Ya lo decía Fernando Clavijo. Claro, pues tiene toda la razón, lo siento. Pero es así, qué casualidad que cuando hay un proceso electoral cerquita... ¿Directamente insinuaba que era fiscalía? No, eso ya no. Esos son los tiempos y bueno, pues... Pero en la política no hay casualidad que en un sentido ni en otro. Sí, entonces estamos, digamos que... sembrando una sospecha sobre la justicia, sobre la independencia del Poder Judicial que no deberíamos... No, no, yo no, por supuesto que no. Ni en un sentido ni en otro. Yo creo que no es casualidad cuando deciden. Cuando se decide... Cuando se decide archivar un caso, como es casualidad, es una decisión... A ver, Valentín, escúchame. Y en este caso... Pero vamos a ver. ¿Ustedes creen que es normal? ¿Qué es normal lo que les voy a contar ahora? Caso Mascarilla. Conrado Domínguez, director del Servicio de Economía de Salud, la directora general de recursos económicos, Ana María Hernández, me parece que se llama. Ana María, no me la apellido, no me acuerdo. Conrado Domínguez, si no me acuerdo los apellidos, porque es el Lobo de Galda. El Lobo de Galda. Este señor es querellado por la Fiscalía y acude como investigado y tal. Y organiza un seminario de investigación y justicia donde van Manuel Marchena, una magistrada del Tribunal Constitucional, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia Canaria, figuras de la Audiencia Provincial, en los cuales ese caso iba a tocar. Presentado por el presidente de la Fiscalía de Canarias y Conrado Domínguez. ¿Ustedes creen que eso era normal? Salió en prensa, en la prensa digital, en Canarias ahora, y al minuto, la magistrada de Tribunal Constitucional ya venía a problemas de agenda, ¿quién no iba a ir? Y al final se suspendió. A ver, es que es una cosa alucinante. La formación importante. Es que, a ver, la formación importante. Eso, ¿qué hace que la gente? Pues yo me pongo a sospechar. Oye, monto un seminario y los tíos vienen, le pago yo el viaje, la dieta y le pago la conferencia. 3.000 pavos. primero no van a cobrar, ¿eh? ¿Quién dimitió, no? 3.000 o 4.000. No, ¿quién dimitió? Conrado sigue y esto se deja en el Servicio de Salud. ¿Quién dimitido? Mascarillas. En otro país, tú encargas una mascarilla por 4 millones de euros, y aquí, ni reciben mascarilla y se llevan los 4 millones, los 4 kilos y vete a buscarlo. Que lo están buscando todavía y no lo han encontrado. ¿Y si las notáis? Presunción de inocencia, ¿verdad? ¿Qué presunción de inocencia? Ya ves. A ver, el expediente está claro. Ya me lo estás contando. Yo pido una mascarilla, no llega la mascarilla, las que llega las destruye porque no son legales y pago 4 millones de euros. Pago primero la mitad y después la otra mitad que me pide la empresa. Una empresa que cica a los automóviles. Ese es el hecho administrativo, ¿no? ¿Tú estás hablando de la violencia penal y presunción de inocencia? Yo estoy hablando del tema penal y del tema político. Oye, me parece bien. Claro, que no sé, tenemos que tener una misma vara de medir. No nos devuelvo y ya está. Por eso. Y me quedo tan tranquilo. Una misma vara de medir. Bueno, pero yo pienso que eso es un escándalo impresionable de este gobierno y una... de gobierno que vino a esta comunidad autónoma con unas flores que no estaban con sus raíces en las ciénagas de la corrupción ni estaban alimentadas por este tipo de humo sino unas flores... Pues miren, miren este nombre y Santana, ¿no? Las flores del amor, el love, love sedation, el que está aquí es Podemos, los servicios sociales son los mejores del mundo, los mejores del mundo están aquí en Canarias, los servicios sociales, no se olviden, los mejores, Podemos, después tenemos un político maravilloso que yo haría una tesis doctoral que casi me ocurrió. Una tesis doctoral. Personaje. Después está... Personaje. Personaje. Román Rodríguez, que no voy a decir nada porque está el colega, estoy rodeado, se lo voy a decir nada, pero otro personaje también, digan lo que digan. Y, ¿cómo se llama este? Alberto Torres y el PSOE. Son cuatro partidos políticos, hace un pacto de flores, Casimiro Curaça en el día diciendo, hombre, nos gustaría repetir y sacar los mismos números y tal. Y casi se ríe él mismo de lo que estaba diciendo porque Podemos no creo que repita esos cuatro diputados. ¿No es a Canarias? Les pregunto, les pregunto a don Valentín, ¿no es a Canarias qué posibilidades tiene? ¿Qué estimaciones hay? ¿Sube en Tenerife? Hombre, con el león de Santa Cruz seguro que sí. Hombre, nosotros esperamos en Tenerife a tener representación en todas las instituciones. Por eso estamos peleando. A men de a men de todos los tropiezos que nos encontremos en el camino, estamos haciendo un proceso de implantación. Creo que hemos empezado en septiembre bastante fuerte y bastante sonado, bastante repercusión en su todo. Creo que estamos, hoy lo decía en un medio que estábamos con los compañeros y las compañeras de Santa Cruz, queremos hacer un proceso no solo de implantación cuantitativo, es decir, la mayor cantidad de municipios posible, sino también representativo, que representen, que esa ciudadanía represente que esos colectivos que hay, esos grupos de Nueva Canaria o de partidos coaligados, porque tenemos un modelo muy particular en ese sentido, que sean representativos de la ciudadanía. y lo digo por un sentido, porque los partidos de orden estatal, cuando llegan las elecciones, para estar presentes en todos los municipios, empiezan a coger candidatos al lazo, que muchas veces no son ni del propio municipio, lo ponen allí, montan una candidatura y al final tienen candidaturas en todos los municipios. Creo que nosotros estamos haciendo una implantación diferente, yo creo que además el modelo de implantación que puede servir de referencia como más destacado, que es el de Gran Canaria, ahí se ha dado confluencias de todo tipo, de hecho Antonio Morales es el presidente del Cabildo con Gran Canaria, pero es de Roca Guairo en Agüímez o tenemos a Teo en Galdar con el bloque rural nacionalista de Galdar, Nueva Canaria, y una serie de modelos que creemos que es exportable para Tenerife porque va a ser más representativo y sobre todo va a ser más próximo a la realidad de los territorios. Sí, bueno, has hablado también que hasta las moscas han venido aquí a escucharte. Te ha quedado perfecto. La verdad. Maravilloso, evidentemente. Pero la liaron en Santa Cruz. La liaron en Santa Cruz. O sea, no me puedo levantar porque no me han cortado el lote aquí, no me puedo levantar, hacer numeritos aquí. Esto va a quedar grabado, ¿no? No, esto está grabado. No, esto es directo. Ya lo sé, pero va a quedar grabado. Lo que estoy diciendo yo. Si no, al hilo de lo que dice él, yo voy a hacerte una predicción y seguramente después del 20... Mira que la mosca está aquí también. Después de la... Sí, sí. Después del último... Eso es una espía de Casimiro Comercio. No te preocupes. Después del último domingo de mayo me lo saca y me lo dice. ¿El qué? Yo creo que Nueva Canarias va a subir en voto y en función de cómo le vaya en Fuerteventura... ¿Usted lo contó a los abogados? No, no, no. Con la Asamblea Majorera. No hemos conocido la puerta. En función de cómo le vaya con la Asamblea Majorera en Fuerteventura, es mi olfato, yo de todas maneras soy un mero ciudadano, ¿no? De a pie. Y vale. Sí, de a pie, sí. Y en función de lo que pueda ser en Tenerife, Ramón suba hasta en escaños. Pero en votos, yo hoy predigo que va a subir votos Nueva Canarias en las próximas elecciones. ¿Usted cree? Como esto va a quedar para la posteridad, pues ya me lo... ¿Y eso va a ayudar? ¿Wisman a ayudar en eso? Porque dice la gente que en Wisman Nueva Canarias ya va a pactar con el PP, con Luisi. O sea, tú y me te los notas que son de izquierda... No, pero en el ámbito local. En el ámbito local. Nacionalista y tal. En el ámbito local. Y se abrazan y se ponen a... No, me tienes que perdonar. Yo pedí una cosa. Me tienes que perdonar, pero en el ámbito local no me puedes poner la ideología en Ciudad de México. Predigo un vídeo, un vídeo, bailando un tango Carlos y Alena con Luis. Los dos. Un tango así. Yo creo que por alusiones me toca hablar, ¿no? Evidentemente, ¿no? No, eso no es cierto. No, directo, ¿no? Eso no es cierto. Y la verdad que... Es que me parece lamentable. No, no es cierto. ¿Ya estás así jugando al póker ya? Ya lo he dicho en varios medios de comunicación. O es que la gente es mala en Wimar y... Que nosotros, nosotros, bajo el apoyo de Valentín y de Román y de todo el equipo de Nueva Canaria, vamos a intentar sacar el máximo número de concejales en Wimar y nosotros pactaremos con cualquier fuerza política, que no quepa la menor duda, que primero se aproxime a nuestro programa electoral y segundo, beneficie ese pacto a los vecinos y las vecinas de Wimar. Que no le quepa la menor duda. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Antonio? ¿Era la predicción de Antonio? Pues me gustaría que así fuera. ¿Te gustaría que así fuera? Me gustaría que así fuera. Y lo que dice Valentín Yo no soy nada sospechoso porque no tengo nada que... Pero vamos, yo lo percibo desde fuera y es que el nicho, es decir, el campo electoral es tan... Está tan interesante y es tan amplio que tenéis... Tenéis... Tenéis recorrido... Santa Cruz, por ejemplo, el pasado sábado de Santa Cruz se presenta a nuestra escuela, el comité local o la gente que va a representarnos a Canarias en la capital de Santa Cruz y traen... Señores, agárrense... Odalis Padrón y Gregorio Negrín, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Y 45 personas más o 80, no sé. Lo que haga falta. Y multitud. Bien, Odalis Padrón ha sido concejala del entorno de Santa Cruz, fue concejala por Ciudadanos. Ciudadanos por Santa Cruz. En aquel glorioso partido que tenía Guillermo y Bigulla y ella, ¿no? Y acabaron todos matándose unos a otros. Eso acabó fatal. Ella es responsable también de muchas denuncias contra Miguel Cerordo, algunas que tuvo con mucho éxito judicial. Y después estuvo en Portenerife con... ¿Cómo se llama? Con Corrales, ¿no? Con Corrales y después decidió no estar en... Sí, llevaba tiempo ya sin estar en la política. Y han recuperado ustedes para este nuevo proyecto con Gregorio Negrín que es una figura histórica del socialismo Santa Cruzero, canario, un hombre vinculado con Santiago Pérez en su momento, con Isula Viable, la de Lucía Las Tresitas, secretario general y la mosca esta que es la espía de Curbelo aquí dando... molestando al pueblo. Nada, bien. Se presenta Odalis Padrón. Hay gente que ya ha dicho lo que tiene que decir, columnistas, expertos, que eso no va a ser de ninguna parte, otros que sí. Bueno, ya se verán, lo dirán las urnas. A ver, los que no nos quieren, ya sabíamos lo que iba a decir. Pero eso nos avise de que hemos presentado ahí una ejecutiva. Pero se producen dos hechos interesantes en esa presentación. Uno, está el alcalde del Rosario Escolástico. ¿Qué interés tiene el señor Escolástico Gil en ir a esa presentación de Santa Cruz? El alcalde del Rosario. Proximidad geográfica, la mancomunidad de servicio, estaba yo a ofrecer allí... Oye, ¿vamos a mancomunar el servicio? ¿Vamos a mancomunar el partido? Amigo personal, le voy a un negrín desde la época de sindicalista. Un tema de coleguita, entonces. Y acudió un alcalde de Grego Verde porque es colega de Grego Verde y ya está. No se le escapa nadie que hemos mantenido muy buenas relaciones con Escolástico y desde la vicepresidencia del gobierno de Canarias con Escolástico Gil del Rosario y no por otra cosa sino porque era un municipio que había sido maltratado por todos los partidos políticos. Simplemente por tener una condición de la independencia que no respondían. Dense prisa que nos vamos a publicidad dentro de un minuto o 30 segundos. Escolástico acude a ese acto porque es amigo personal de Goyo Negrín desde hace décadas, desde la época del sindicalismo y yo creo que los amigos que apoyan a los amigos son buenos amigos. Te ha quedado estupendo, Valentín. Y Carlos, ya no hay calladito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene que te pasa hoy? El primer día. Ah, bueno, ¿estás nervioso? No, para nada. ¿Antonio? Yo estoy en mi salsa. Antonio está mirándote para que le des la palabra porque si no después me dice es que no hay quien te quite el micrófono. No, por supuesto. Al final les aseguro que un día antes de acabar este programa Antonio será el presentador y yo el contento. No, por Dios, no digas eso. Lo conseguiremos, lo conseguirán. No te preocupes. Pero un rayo sindical, los sindicatos siempre hacen esa jugada, maestra. Hombre, esa jugada en el Rosario puede ser buena para vosotros porque entiendo que este señor tiene un partido de ámbito local. Y el Reloj Verde, sí, pero la confluencia. Él no habla de la confluencia. Hace dos minutos la confluencia y viene el del Yerre de los Verdes, Nueva Canarias, Yerre de los Verdes en el Rosario. Confluencia. Pero tampoco a lo mejor es verdad. Claro, pero tampoco se puede aventurar. Era amigo de hace 60 años cuando eran chicos los dos jugaban a la pelota y tal y después en el sindicato. No, pero es algo que está verde todavía. dale tiempo. Publicidad, señores, es la que manda. Ahora volvemos en la tertulia. Félix Rojas, Antonio, Carlos y Valentín. Adiós. Tu tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Cermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad y mientras tanto tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel y no solo para algunos sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de wifi canarias. No esperes, contacta con nosotros. En esta pequeña caminata la nocturna hasta el antiguo Ere del hermano Pedro, él va a ser el que vaya el primero. ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha parecido el día de compras por ICO? ¿Verdad que me ha sorprendido todo lo que se puede hacer en un día de compras en ICO? ¡Ah que sí! ¡Que te dije que te iba a encantar! ¡Que aquí puedes conseguir de todo! Bueno, Esquicot es la zona comercial abierta más grande del norte de Tenerife. El 8 de octubre no te pierdas la Feria del Descuento, con actividades infantiles, juveniles, fiesta de la cerveza, comercios abiertos todo el día y aparcamiento gratuito. Te esperamos en Icot, tu gran centro comercial abierto. Al final me quedo en Icot. ¿Eres una pyme o persona autónoma que ha visto cómo ha disminuido la actividad? Nuestro compromiso es estar, ayudando a reactivar la actividad económica. Por eso el cabildo de Tenerife lanza Tenerife Avanza, con subvenciones de hasta 6.500 euros para paliar los efectos de la pandemia y que tu negocio avance. La tertulia, Canal 10 Televisión. Cada día más cerca de ti. Maravilloso, maravilloso tema. ¿Les gusta? Oye Feli, ¿te puedo decir una cosa antes de que sigas? Un momento, espera un momentito. Que me quedo pendiente. No, ibas a decir una cosa yo ahora en favor tuyo. Te voy a dejar tranquilo 5 segundos. Y ahora sigo atacando, ahora ataco todo. Es que me quedo pendiente. Que te quedo pendiente. Espera, espera. Estamos con la presentación. Cada día más cerca de ti. Este programa es gracias a Sandro, iba a decir Sandro Gore, no, Sandro Pérgola. Y Jorge Suárez, el jefe, el jefe de todo este tinglado maravilloso. Y el hombre que permite que esto siga adelante y que estén ustedes hoy disfrutando, bueno disfrutando, o soportando, disfrutando. Don Valentín, Correa, suya es la palabra y el reino, como dirían los cristianos. Te iba a decir que viéndote en pantalla te me pareces a Chayán con el pinganillo de ese puesto. Con Chayán, mi madre, gracias. Ahora les dejo el móvil, ahora les dejo el móvil porque me llamo. Vengo Chayán y imagínate, ya entonces vamos, rompo la tele, santo. Bueno, Carlos, ¿qué te pasa hoy? ¿Estás apagado, hermano? No, no, no. ¿Estás apagado? ¿Qué pasa? O sea, te dije lo de Luis y te mataste. No, yo ya te contesté. A ver, Luis sí está lanzando esa proclama de que va a estar contigo. Deja que te presentaste. Porque imagínense ustedes la historia de Guima. A ver, háganse una imagen. A Irán Puerta, alcalde del Ayuntamiento de Guima por el PSOE, con un pacto con Coalición Canaria, sorprendentemente, con Gustavo. Gustavo, un tío de años. A Irán Puerta, vamos a darlo en paréntesis. ¿Quién estuvo con Irán Puerta un par de años? El señor Carlos Llerena. Efectivamente, dos años y cuatro meses. Exacto. Fui secretario del alcalde porque no olvidemos que hubo un pacto. Primero gobernó a Partido Socialista, segundo gobernó a Coalición Canaria y yo fui... Y Luis se quedó bailando... Sí, y me tocó ser el secretario de Donairán Puerta. O sea, que tienes experiencia en el Ayuntamiento. Ya tengo experiencia, sí. ¿Y tú crees que vas a pactar con el PP es alguna jugada de los socialistas? Pues si es otra jugada de los socialistas, pues les tengo que felicitar a ellos. Yo creo que ellos son muy inteligentes. Sí. Por eso yo digo que si es otra jugada de ellos... ¿A la baja o a la alta? ¿A la baja o a la alta? Que lo tomen como quieren tenerlo. Para las bajas y para las altas. Lo acabo de coger, para las bajas y para las altas. Bueno, ellos tienen muchos problemas inmersos en un montón de cosas que tendrán que hablar, tendrán que ser transparentes en un montón de cosas. Y sobre todo, no nos olvidemos que entraban abogando por la transparencia, por el respeto a los demás. Y ellos cuando entraron, pues no han cumplido pues nada de lo que... Bueno, tú te quedas ganas de decirnos a todos las cosas que pasarán, ¿no? Desde esa plataforma, ¿no? Aquí como periodista, en el Guimán lo harás como... Viene ahí, por cierto. Espera, Antonio, una cosa te voy a decir. Entonces, Santa Cruz o Dalí Espadrón, y ahí sentaditas estaban en ese acto de colisionar el alcalde del Rosario, Colastico Gil, que a lo mejor confluye con Nueva Canarias en el Rosario, así da más fuerza en Tenerife. Confluye, no sé, no sabemos. Me lo desmiente seguramente hoy, pero yo creo que sí que va a haber confluencia. Pero bueno, está Colastico Gil sentado atrás. Pero a su vez está sentada Mónica Martín, ex secretaria general del Sol en La Laguna, ex candidata, ex primaria general de Alcalde, de todo. Fue coleguita de Abreu, después era enemiga de Abreu, después fue coleguita de Lujeray, era enemiga de Lujeray, bueno, al final llegué a Lujeray y Mónica Martín hasta luego Lucas. Y está sentada ahí la señorita Mónica Martín. Y a su lado está Candelaria Díaz, que era número dos de Colisión Canaria, fue consejero de Urbanismo, mostró Colisión Canaria en el Poder, una persona muy conocida, muy querida en La Laguna, y una persona importante de Colisión Canaria. La presencia de Candelaria Díaz y Mónica Martín desató la furia y la tormenta en el partido de Colisión Canaria, bueno, fue aquella una cosa espectacular, hasta el punto que el lunes ella renuncia como consejera de Colisión Canaria y escribe una carta y dice, escuchen atentamente, dice Candelaria Díaz que hay gente en Colisión Canaria cuyo oficio y beneficio es difamar a la gente. Impresionante. O sea, es la primera vez, creo yo, en la historia de Colisión Canaria que una persona que ha estado en Colisión Canaria dice que hay gente en el partido que se encarga de difamar. Y envió una carta incluso al partido explicando que se iba, que estaba... Bueno, una señora que se considera víctima, que la han difamado. Impresionante. La Laguna de Colisión... La Colisión Canaria de la Laguna lo va a tener muy complicado. Bastante. ¿El candidato de la Laguna, Yadiko Domínguez, Antonio? ¿Tú que eres lagunero? Pues tiene... No tiene muy mal cartel, ¿eh? ¿No? No. Pero qué chico tan bueno. Ya ves. Qué chico tan bueno. Bueno, también es una forma de contrapesar, ¿no? Las maldades. No, pero pasa que... Vamos a ver. No te puedo decir mentiras. ¿Y Candelaria Díaz, qué te pareció la cosa? Vamos a ver. Pues seguramente será también muy buena candidata, pero... ¿Por más canaria? De cara, no. Claro, pero de cara a un escenario electoral tiene mejor... Y además, por eso, internamente, yo no... Vamos a ver. Yo no soy de coalición canaria. Ni de forma directa, ni indirecta, ni cercano, ni próximo. ¿Vale? Pero de cara a un cartel electoral tiene mejor cartel Jonathan Domínguez que la chica. ¿Que Candelaria Díaz? Sí, sí, sin duda. Sí, sí, claro que sí. ¿Tú crees el Carlos ya? De todas maneras... ¿Tú? Yo creo que no. Pues la verdad es que no tengo un... No lo has pensado. No tengo un valor... Pero de cara a eso, lo que sí está claro, yo creo que no... Y creo que no admite discusión, es que Mónica Martín sí sería una magnífica candidata por Nueva Canarias en la labura. Eso sí, eso te lo firmo yo, y más de uno, y más de dos se pondrían muy nerviosos. Ya lo fue para el Partido Socialista, ¿no? Pues por eso. Siendo la fuerza más votada. Pues por eso. Pues por eso. Tampoco soy amigo de Mónica Martín. Yo quiero... Se lo vas a intervir, ¿no? Sí, no, yo... No, 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 yo te he estado tranquilo, ¿no? Yo, no, pero bueno, a ver, con este tema quiero ser además muy respetuoso y muy claro. O sea, lo que cuenta Félix es así, estas personas asisten en calidad de invitados al acto del sábado pasado. Como amigas de Goya. Y evidentemente, o sea, tú piensas que van dos personas de dos formaciones totalmente diferentes y de hecho una persona con una inactividad, de hecho, en la política por parte de Mónica. Yo personalmente no las conozco, no tengo... O sea, no he tenido conocimiento de ellas ni nada y soy sincero cuando lo digo, pero es verdad que conocen a gente de mi organización, de Santa Cruz, de Goyo, y por deferencia, por amistad, yo no le pregunto a nadie cuando va a un sitio. Bienvenidos. Fue un acto tan abierto que lo publicamos en el diario de aviso del día anterior. O sea, no era un acto cerrado ni un acto vetado a que alguien fuera. Fueron las personas que consideraron ir bienvenidos y los problemas o las vicisitudes que puedan tener con otros partidos políticos o en sus partidos políticos o los que hayan estado. Nosotros nos merecemos sobre todo mucho respeto y mucha prudencia porque no somos parte de eso. Cada cual en su libertad va a donde considera oportuno, bienvenido. Allí podía haberse presentado quien quisiera. Repito, lo pusimos hasta en la prensa, con lo cual en nuestras redes sociales y demás. Con lo cual mucho respeto sobre todo a las personas que además como decía Félix el UNEST tuvo un proceso que no debe ser nada agradable que es el de dimitir un cargo con además con un contexto bastante difícil y absolutamente todo el respeto y me pongo muy serio para decirlo porque no podemos sobre todo afectar a las personas con momentos de estos tan complicados que los que hemos estado en la administración local y hemos vivido procesos difíciles no es fácil pasar por eso. He visto desde fuera e insisto la entrada de esta chica de Mónica Martín sería bueno para vosotros. Bueno, fue una buena candidata para el Partido Socialista creo. Tiene un capital político todavía importante joven y bueno a todo esto vamos a ver igual estamos hablando de más porque igual no tiene ni la más mínima probablemente por eso pero bueno lo digo así porque no quiero vincular su presencia de ambas que además hay motivos personales que yo por respeto no puedo comentar aquí ni mucho menos no soy quien ni tengo autoridad ni autorización para hacerlo pero es verdad que bueno que será un hecho que hace que los medios salten y determinadas personas incluso empiecen a elucubrar sin información y sin simplemente por una imagen y un dato importante no podría no sería criticable en modo alguno porque hace cuatro años cuatro años o ocho presentaste a Santiago Pérez por Nueva Canaria en la laguna y no pasó nada y ahora está en el Partido Socialista por lo tanto senador además por eso no habría que regarse las vestiduras exacto el Ángel Víctor le mandó una carta a la militancia ¿no Antonio? sí me imagino sí 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 me la enseñaste una carta diciendo que va a ser el candidato me la enseñaste antes sí lo ha gritado lo ha gritado hoy tiene que comunicar la decisión a Madrid la federal Ángel Víctor dice en esa carta a la militancia del PSOE que Antonio Brito lo dio como abogado puedo decirlo ¿no? sí por si acaso pase algo muchas gracias estimados compañeros lo anuncié hace unos días ante el Comité Regional del Sur de Canarias nuestro máximo órgano ante el Congreso y ahora quiero trasladárselo también a ustedes la militancia socialista en todas las islas especialmente en Fuerteventura con Blasacos es mi deseo y disposición de liderar la candidatura de nuestra organización a la presidencia del Gobierno de Canarias y especialmente a los compañeros de la Gomera tal y como marca el reglamento establecido por la Comisión Ejecutiva antes del 15 de septiembre comunicado a los chicos de Guilherme este paso adelante es el convencimiento pleno ilusionado y decidió seguir dando lo mejor de mí junto al resto de compañeros y compañeras con el fin de que este proyecto político para Canarias esté en continuidad más allá de la próxima cita con la jura no te pongas nervioso me voy con el agua los canarios y canarias nos siguen necesitando la toma de decisión somos el partido de la defensa de los servicios públicos ¿les están quitando protagonismo para el tío? no te veo interesado por el tema no estoy escuchando somos una canaria mejor que entonces están los datos educación y sanidad perdón educación y sanidad en los mejores datos en empleo en vivienda en sostenibilidad en dependencia en servicios sociales ¿cómo es? repito los datos objetivos en educación y sanidad en empleo vivienda en sostenibilidad en dependencia datos que así lo demuestran en dependencia en servicios sociales ahí sí es verdad que tiene pero bueno tampoco el pibe está ilusionado responsabilidad directa el no está ilusionado canarias ha presentado toda esta ha sido una lectura muy dura por el volcán el COVID las tragedias los incendios todo eso no conrado no noemi no casi no curbelo y la historia no eso no eso no es duro eso es blanco lo duro es lo otro con toda probabilidad la más dura de nuestra historia pero la persona nunca puede olvidar el cariño de toda la emergencia perfecto ¿qué les parece? pues vamos a ver que está en todo su derecho a presentarse a candidato además de todas maneras será sin duda candidato del PSOE primicia primicia gracias a un gran hombre como no me dice si puedo decir su nombre gracias amigo ha sido un detalle cuatro concejales darón entregan sus delegaciones los concejales Juliana García Pura Martín Elena Cabello el concejero Luis Gómez registran sus respectivas renuncias personales como concejales con delegaciones en el orientamiento de Arona pero eso esos que eran del sector de el contrario se iba a hablar la decisión del partido de Arona como candidato a las próximas elecciones estos cuantos continúan siendo coherentes nuestros actos la indicación es tal se han ido quedan dos bueno Luis quedan dos concejales que no de construcción interna bueno está bien Daci queda Daci Daci no ha renunciado bueno ¿curioso? claro renuncian a su no a las actas sino a a la delegación de las áreas exacto continúan con el acta se entiende solo ¿no? ah si continúan con el acta tiene sentido deberían dejar el acta también a grupo mixto claro pero eso no lo tenían arreglado ya y Mena iba a ser candidato por el PSOE Mena es el candidato han anunciado que Mena es el candidato lo hizo en el comité regional pero ahora se queda en minoría la integración la integración que pedían el visto no es posible se han ido a hoy se van cuatro concejales denuncian a trabajar y a su suelo eso les honra se quedan con las actas pero el acta se quedan con el acta claro dejan al grupo en minoría dejan al grupo en minoría sí absoluto bueno puede ser un infierno esto ¿no? no habrá porque ya para el tiempo que les queda la de servicios sociales la de fiestas la de mayores y este lleva juventud vivienda y ahora todas esas áreas tienen que asumir lo que están de todas formas ya llevaban toda la legislatura sin sacar las cosas adelante eso ha sido un acierto que ha tenido el PSOE porque al final ha apostado por Mena con todos los líos que tuvieron hace unos meses con temas judiciales etcétera etcétera yo creo pero bueno esto es un palo para Ángel Víctor es un acierto del PSOE el haberlo integrado al final ¿a quién? a Mena sí pero ¿y ahora con esto? pero eso nada eso es pescata minuta eso no creo que pueda distorsionar y ahora empieza el baile ¿no? porque estos cuatro concejales pues empezarán a llegarle ofertas ¿no? casi menos burbelos aunque hay gente que ha dicho con perdón de los presentes que Canarias quería pescar en este municipio mira la cara que puso me extraña mucho ¿tú? no Valentín es el que sabe Valentín es el que sabe esos temas son los que nosotros estamos trabajando en la implantación y Arona pasa por nuestra implantación evidentemente y tenemos algún trabajo avanzado en ese municipio pero evidentemente no voy a adelantar pero bueno ahí tiene a ver una cosa yo no digo que no vamos a ver Ángel Víctor dice que Mena es el candidato pero esto es un tema del PSOE que no nos afecta sí, sí bueno estamos comentando dice que es el candidato tardó mucho muchísimo en hacerlo yo creo que eso fue un error y ahora pidió integración y le responden los críticos que querían hablar de candidato le responden y se van pero es que esa integración es imposible pero a ver escucha un momento esa integración es imposible pero ¿cuál es el sentido de todo esto? ya se ha desinflado el tema que propició la ruptura que fue lo de Luis García el asunto de Guasa el asunto de tal la corrupción Felipe Campos aquel y ahora ahora te vas del ayuntamiento pero conservas el acta ¿para qué? o sea para erosionar el grupo de gobierno para destruirlo para minar sus posibilidades de frente a la gestión de dejar a Mena con esa carga de trabajo porque son siete concedores que van a llevar todo el ayuntamiento y esa carga va a impedir muchas cosas porque eso es inhumano quiero decir la gente está cansada evidentemente de sumir cargos que no son y servicios sociales ¿qué no va a coger? más de lo que tienen coge servicios sociales que es tan fundamental en esta época ¿qué quiere? que la gente se cabree y empiece todo para que Mena a pesar de ser candidato y que va a repetir en el 2013 llegue exhausto y con un montón de problemas porque evidentemente eso no va a ser fácil yo sinceramente en este caso creo que la decisión de Arbitro fue llegó tarde pero acertó de todas maneras por alusiones a los mejor Valentín porque te han metido un poco en el fregado no, a ver yo creo pensar que quiero decir que pensar en la reconciliación es pensar que todo el campo son flores y después de toda una legislatura tirándose no con balas sino con misiles y con armas de destrucción masiva en esa agrupación pensar en la reconciliación es muy complejo yo creo que lo que se podía pensar era en el decantarse por un sector o por otro pero si te decantas por un sector el otro por descarte era casi seguro yo creo que ahí vayas a llegar tarde porque seguramente desde el parque Garajonay habrá algún movimiento y se van a adelantar no, pero nosotros estamos trabajando en otra línea por eso no, Feli yo creo que ahí del parque Garajonay habrá algún movimiento vamos a querer pescar aquí pero Carlos ¿qué te pasa? no dices nada estoy expectante no, expectante no tienes que participar más imagínate si hay el suelo que te pago y no dices nada ¿qué te parece esto de Arona? lo de Mena lo de Mena desde el principio desde que tuvieron los primeros problemas pero ha demostrado la interesa y la fortaleza que tiene ese señor tanto como secretario del partido en Arona como alcalde de Arona en las últimas legislaturas ha ganado por mayoría absoluta yo creo que él se envalentonó porque tiene el apoyo del municipio y la verdad que me sorprendió de que le ganara ese pulso al partido socialista a nivel regional insular y regional porque se lo querían cargar estaban todos de acuerdo lo que pasa es que le ganó ese pulso y al final ¿por qué te pones así? porque me da la impresión algo con pasión no, bueno te lo digo no, flojo no, pero es que hay que dejar participar también a los compañeros es que me da la impresión de que un sector del partido si quería echarlo pero otro sector no y jurídicamente te lo digo porque este señor fue con medidas cautelares al juzgado y le dio un cachetón un cachetón porque los defectos y vamos a ver tendrá el partido socialista internamente juristas que asesoren y tal tendrá que tener a patada el tema es que hicieron una chapuza en la tramitación del expediente y le dieron a este señor en medidas cautelares y en el posterior procedimiento principal argumentos sobrados para cargarse la resolución interna administrativa de expulsión de la expulsión claro que lo que hicieron fue una auténtica barbaridad me recuerda me recuerda el tema de la palma me recuerda el tema de la palma que pasó lo mismo yo quiero dejar algo sobre la mesa o por lo menos plantearlo y que le decimos ahora a la ciudadanía después de toda una legislatura con guerras internas sin gobernabilidad en un municipio o sea ahora le decimos al municipio todo está bien ya está arreglado y no vamos a ver esto también tiene que tener responsabilidades políticas evidentemente y yo creo que eso tendrá que asumirlo alguien porque lo que no se puede dejar es a un municipio a un trasatlántico para Tenerife para el turismo para lo que supone con las infraestructuras que soporta en la más absoluta ingobernabilidad por una batalla interna también es verdad un minuto señores la tertulia se acaba la primera alguien dice que somos sosos bueno también ser sosos tiene sus ventajas Carlos sí Carlos había estado sosos no lo siguiente pero bueno el próximo día vendrá con más fuerza Antonio ha estado bien y Valentín dice que es víctima mía ¿no? sí, sí hoy está si Ada Galana es feliz si Ada Galana bueno exclusiva de la tertulia para todos ustedes no la Arona que eso ya estaba medio hecho ya y la mosca aquí y la mosca de Curbelo que es una mosca espía ¿no? de la Gomera directa el alcalde del tanque Román Martín el 3 de octubre declara como investigado por preparación administrativa con un asunto en el cual está metida la iglesia católica ahí las dejo con este bombazo adiós el alcalde del tanque del sol muchacho sí muy mal asesorado muy mal asesorado una una geredia con asuntos de fincas historias de la iglesia bueno con un cura maravilloso es un tema vamos brutal gótico Valentín muchas gracias gracias a la casa la próxima víctima se lo diremos el miércoles y la mosca de Curbelo como siempre está dándolo todo Carlos tienes el reto un placer un placer te voy a dar una hostia un placer un placer un placer Antonio gracias por proteger este programa adiós la manito Carlos y la mosca de Curbelo en su línea adiós hasta el próximo jueves es la jueves ¿no? sí es la jueves